muy buenos días amigas y amigos como ustedes verán hoy estoy súper contento estoy que ya casi me ya me duele esto antes salir al aire porque hoy tengo una invitada súper especial que todavía no me la haya mostrado mire le mando besos para ella ya pensaba que yo no lo iba a hacer mucho cariño para esa persona que viene a llorita aquí está el estudio está lleno viéndome porque dice hoy otro va a trabajar muy serio no al contrario aquí me voy a descobrar muchas cosas pero ya me dice que no haga nada malo porque si no mire ya no es ya no es decir quién es primero a preparar una piscandina y segundo le va a hacer una jarepita andina que muchas personas yo le voy a hacer con mucho cariño pero se la cedí justamente a esa dama para que se encargue de hacer eso bien rico quiero agradecer a todas esas bellas personas donde han estado llamando a nivel nacional internacional del oriente norte al sur este oeste para nombrar a todos los estados de venezuela de verdad mil gracias que gracias a su apoyo por la página www.chefotomartine.com y por instagram y facebook chef otomartine para mí pues es una emoción porque todas las personas están pendientes de la llamada de que lo que voy a realizar me están mandando por el facebook miren quiero que pueden preparar esta receta más de lo que ustedes quieran que trataré en lo posible de complacer voy a presentar es un misterio y vamos mirando y mira se está comiéndose casi hasta las uñas y nada más y nada menos nuestra chef y por estar haciendo la piscandina otro y haciendo la repita pendiente porque mi hija emily y otra están pendiente y la abuela no es la abuela de ella mi mamá margot que está pendiente y toda mi familia bueno emérita creo que la voy a llamar como tiene que ser toda una chef nuestra chef emérita nuestra invitada especial pero quien fue que estaba diciendo mary que la administradora que de la administradora de todo la ministra está bien bueno ella administra no sé ella la parte de ella porque ya no lo bueno es que yo y como yo le dije apoyo yo tengo la última palabra en la casa así le duela a ella a ver cuál es pues si no hoy vamos a realizar una piscandina los ingredientes son fácil y sencillo que estoy no las hago hablar porque cuando empiece a hablar no me dejará hablar dos tazas de fondo de ave una cebolla 100 gramos de cebollín cilantro al gusto sal al gusto 150 gramos de papa cortadita en cuadritos que ya le va a explicar ella cómo lo va a realizar dos huevos y media taza de leche eso es para la piscandina y para las arepitas andinas tenemos un kilo harina de trigo con leudante una cucharada de polvo real un huevo 40 gramos de azúcar 20 gramos de sal 100 gramos de leche en polvo 150 gramos de manteca y una taza de agua tibia cualquier información que usted quiere saber de ella que me dan a mi primero hay de que cree que le va al teléfono que yo estaba viendo donde mentira ya tiene su teléfono el 04 16 714 4 158 y las redes sociales chevoto martínez ahí si se murieron ustedes a ver mira no vamos a tomar café claro que va a ser cafecito porque ya próximamente vamos a tener por ahí un patrocinante que está todavía con nosotros ahí para ese café tan espectacular porque le encanta bastante el café ahora sí hija mía primeramente encantada de participar en en tu programa y que también es tuyo porque me permitas pues colocar mi granito de arena en este plato tan especial que es un plato andino y que bueno todo aquel que ve este plato este no tendrá si quiere ir a mérida pues ir a pasear pero sabe que aquí lo aprenderá exactamente bien al cual e ingredientes fácil de conseguirse porque se casó con goche pero no soy yo soy andino y este y fácil de preparar de verdad que sí el primer paso tenemos ahí por si acaso ya tenemos el fondo el fondo o sea el secreto de este plato realmente es el fondo porque en el fondo tenemos todos los sabores el fondo lleva cebollín cebolla le colocamos ají dulce y lo dejamos reducir con carcasa de pollo verdad una vez que reduce lo colamos y procedemos en ese mismo fondo colocar nuestras papitas cortaditas me tú cortas uno ella me dijo que es primera vez que yo a cocinar es verdad yo no me sentí mal por eso ya por esto para acá ok cortamos las papitas finamente el puita contento porque dice que por fin llegó alguien que me puso aquí no puede olvídalo no te preocupes por eso yo lo que voy a ayudarla a ayudarla cortamos nuestras papitas finamente al gusto esto no hay cantidad dependiendo para cuántas personas vamos a realizar nuestro nuestra pizca aquí lo bueno que ya van teniendo previamente el fondo de donde vamos a colocar la vista para que se haya haciendo su cocción porque mientras que ya va haciendo esa preparación que hay que dejarla para que tenga el tiempo necesario ella también va a realizar lo que es la preparación de la masa para ir haciendo las arepitas en la segunda parte como todo un desayuno completo pues tenemos las arepitas andinas y la pica y el café que no puede faltar no puede faltar no dígame ahí dígame a mí mi compañera está ahí pendiente de que esté el café rápido esto para un buen desayuno y como dijo mi amigo y gran compañero que tenemos acá euclides eso para el domingo para el sábado en la mañana yo no sé qué quiso decir con él eso es llego esto acá y te lo voy a colocar una vez aquí en el fondo colocamos las papas ahí una vez que las papas tienen su cocción intermedio le colocamos este la cebollita que la cortamos en en plumita verdad aquí está esta piscandina no ya pensamos mucho que es para ti hoy te uscribe porque ahí estaba hace rato esperando mira que la piscan no este es el único plato que nos van a degustar ustedes el cilantro que no puede faltar un cilantro verdecito cebollín que lo tenemos acá creo que los cebollines típicos de la parte andina ya sabe que mi esposa ya perdón disculpe la señora chile que tengo aquí al lado por mí cuando le dijera a su esposa ella es hondureña y aparte de esa es la región andina y que casualidad que aprendió la piscandina y yo que hice mi amor te quedó bien rico vamos aquí a colocar una vez aquí aquí el único lado que yo te voy a decir la única le digo sí mija sí sí para que usted vea que cocinar con la esposa en la cocina no se lo recomiendo pero con mi esposa si tomamos lo que vamos cebollín ya colocando todo esto del cebollín es importante este utilizar nada más la parte blanca esta parte verde la podemos utilizar para el fondo pues si uno se amarga que agarra un sabor amargoso de verdad que queda como tiene que ser que va a subir aquí la llama después no hay a decir que se lo quemé yo a propósito para quedar mal tenemos aquí el cebollín el cebollín y a degustar y calentamos que otra cosita va a ser el cilantro lo dejamos siempre al final porque sabemos que es una hierba aromática y lo utilizamos para el final ya cuando ya está casi lista la cocción y justamente los huevos y la leche exacta pero mientras que esté con todo eso y vas a comenzar la masa tenemos hoy una invitada súper especial que es nuestra chef emérita de martínez que justamente está realizando una piscandina y una arepita andina vamos con los ingredientes de la piscandina dos tazas de fondo de ave una cebolla 100 gramos de cebollín cilantro al gusto sal al gusto 150 gramos de papas cortaditas en cuadritos dos huevos y media taza de leche líquida para la arepita andina los ingredientes son los siguientes un kilo de harina de trigo con leudante una cucharada de polvo hornear un huevo 40 gramos de azúcar 20 gramos de sal 100 gramos de leche en polvo 150 gramos de manteca y una taza de agua tibia cualquier información que ustedes desean saber de la chef emérita centeno de martínez el 0416-714-4158 y cualquier información que ustedes desean saber de la escuela de cocina de pastelería de repostería de panificación de dulcería por la página www.chefotomartines.com y por el 0414-265-4236 y el 484-1577 yo lo estoy mostrando aquí porque para que ustedes vean tenemos la certificación donde salen como chefs de cocina de pastelería de repostería aquí está mire Otto Martínez y emérita de Martínez por eso que estoy tan callado porque está la directora si no me recalla aquí estamos haciendo una preparación super fácil y sencilla el fondo más bien le mandaron ahorita por mensalidad de texto que como que se prepara el fondo bueno el fondo inicialmente colocamos agua carcasas de pollo ok que vienen siendo los carapachos de pollo y le colocamos cebollín cebolla ají dulce o sea todo lo que el ajo porro la parte verde que es lo que da más sabor bueno ya 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 complacida con la televidente bueno ahí está ahorita va mientras que lo que han realizado acá es que le cortamos la cebolla para explicar a la persona verdad y hemos colocado el cebollín ahora vas a realizar lo de la arepita andina mientras que se está haciendo la cocción ahí para las arepitas andina lo primero que hacemos es colocar los ingredientes secos colocamos harina que estamos trabajando con harina con leudante con leudante que es muy importante ok con leudante colocamos las tres cuartas partes de la cantidad de harina que vamos a utilizar reservando una parte para nuestro amasado final verdad igualmente le vamos a colocar una cucharada de polvo y hornear adicionalmente a que la harina ya tiene que tiene justamente con leudante y se le está colocando eso colocamos leche en polvo si no se consigue no se preocupe no le coloque claro colocamos azúcar aquí estamos utilizando todos los ingredientes secos primero antes de colocar el líquido colocamos sal ahí tiene todo ya una vez mezclamos los ingredientes secos los tenemos aquí bien mezcladitos para que la masa quede uniforme verdad ok ya teniendo eso ya unido ahora vamos con el huevo o la leche para un kilo de harina estamos utilizando exactamente pues un huevo verdad y aquí mismo le colocamos la cantidad de de grasa que en este caso estamos utilizando manteca manteca que es lo que le da suavidad le da buena textura a la jarepita andina claro y además nos permite pues alargar un poco la o sea un poco la duración de la de la jarepita el agua está tibia o sea no estamos utilizando agua natural sino agua tibia dándole un toque ahí de calor esta jarepita el que la quiere degustar y probar también los invito para el 19 de marzo en el salón de convenciones de el guaray la repano donde ella va a estar trabajando haciendo la jarepita y yo va a estar cobrando son dos cosas diferentes porque como todo cambia verdad pues yo pensé que yo iba a trabajar de verdad que ella va a estar también en ese gran evento el día 19 de marzo donde todos ustedes lo estoy invitando desde ya para que vayan a participar y hasta el 27 toda la semana mayor vamos a estar en el salón de convenciones en el tercer festival gastronómico del mar justo con los artesanos en el guaray la repano oye me salió esto un verso debería ser reinando arma yo aquí como estoy trabajando mira ya veo que hiciste café claro tan bella que ya mira lo que hizo con un gran delito y listo un desayuno andino no puede faltar el café ah no el café y te faltó algo te faltó algo que es lo principal que es la costillita de cochino al limón y eso es con yuca que próximamente yo se lo voy a hacer por esta parte ella va por lo más light yo voy por lo más light también lo más light del cochino eso es muy rico mira no le has mandado todavía saludos a Emily por ahí que estoy viendo ni a Otto entonces le voy a decir que no te recordé sí claro que sí ajá sé que nos están viendo así es que saludos nuestros tesoros que son nuestros hijos sí bueno una vez que este vemos que ya la la masa ha tomado un poco de consistencia debemos colocarle ya pues empezar a amasar con la mano directamente porque es donde nosotros vamos a empezar a apreciar te voy colocando harina yo no quiero que yo te ayude después me voy a decir oye pero mira la dejó solita así será para dejarla en la casa limpiando y haciendo comida ya no ya no aquí apreciamos la textura que queremos conseguir mira aquí ya me voy a dejar al fuego porque sabe que tengo aquí ya completamente también el Buda de caliente para hacer las arepitas de trigo ok te voy colocando te voy comando para acá por favor harina te voy a hacer como le hago al maestro Avelio le pongo aquí y usted va colocando aquí para allá esto es bien sencillo rápido de realizar para los desayunos de los chicos o no buenísimo y de verdad que ganan las arepitas andinas ella me hace arepita andina y piquita andina aunque ustedes no lo crean si en verdad Maybe en verdad ella me hace eso muy bien rico los domingos como dice no no los domingos no el 16 es decir el 15 me lo hace y el 16 ¿por qué será? ¿por qué te ríes Maybe? mira Maybe me está haciendo y que así Maybe tienes problemas en la mano 15 y último me lo está haciendo ya me lo hace el 15 y el 30 para el primero y el 16 uy a ti tú ya no te hacen para ninguna fecha todavía ¿no? bueno mira compre las que le sale mejor esa le sale súper súper cómodo mire yo le coloco aquí la harina va haciendo la unión de la masa tú sabes que por ahí para que sepas estimada esposa que le están diciendo que si va a hacer los perulleros alguien por ahí me nombró yo le dije bueno déjeme preguntar y se lo voy a decir al público en general vea como me queda la arepita también bonita es que me queda bien linda yo te la voy dando allá que ya la va a colocar en el Budare ahí te la voy dejando para que vea que yo sí trabajé ¿verdad? mientras que ya está haciendo toda esta preparación los ingredientes se los voy a dar que es rapidito dos tazas de fondo de ave una cebolla 100 gramos de cebollín cilantro al gusto sal al gusto 150 gramos de papa cortada en cuadrito dos huevos y media taza de leche y media taza de leche que es lo que ya va a armar ahorita que es la pizca andina ¿verdad? eso es lo que va a realizar ya ahorita mientras que está haciendo esto que está haciendo acá las y los ingredientes la arepita andina un kilo de harina de trigo con leudante una cucharada de polvo hornear un huevo 40 gramos de azúcar 20 gramos de sal 100 gramos de leche en polvo 150 gramos de manteca y una taza de agua tibia ¿ahora qué va a hacer ahorita? colocamos acá los huevos ok lo de la pizca ya eso es lo de la pizca para que forme una vez dejamos que tome un poquito de cocción y ligeramente le colocamos la leche la leche ¿verdad? leche líquida vemos acá oye ya sapi que está ni para... llama sí ¿ah? y acá tenemos el cilantro que también hablábamos que lo dejamos al final ya que lo que queremos es aromatizar y eso es un sabor espectacular de verdad el cilantro la comida andina es principal eso es algo principal mientras que está haciendo ello va a estar pendiente de la arepita para que vea mi esposa que yo sí trabajo madre de esta haciendo señas que yo sé lo que estoy haciendo madre mira ve esto que está acá permítame permítame un momentico aquí hija mía ya vean míralo como esto está tan calientito esta arepita andina oye vamos a ver vamos a ver cómo se ve aquí miren para que sale el humito ¿sabes lo rico de esto? lo ves ahí bien calientito mira, mira cortadito para comérselo con una pizquita andina para dar la degustación de una ¿puy me está viendo bien ahí? bueno vamos a cortar la otra pues mira vamos a cortar esta aquí ya una vez calientica mira aquí está ve el humito que está botando y si no me como los dedos también me lo va a comer los dedos el calor mire cómo queda la masa vean usted que facilita viste hija para que vea que yo también sé trabajar la arepita andina aquí sí hemos hecho bastante voy montando aquí tengo una montaña esta es la que yo voy a dejar para que ahora ahora la degustemos estos son los pedacitos y que vamos a colocar de una vez el la preparación acá de nuestro piscandina piscandina de lo más divino esto es bueno ya sabe que no es los días domingos para cualquier hora del día ajá ahí haciendo esta preparación vean ustedes como la arepita se hace rapidito eso es rápido y ahí tenemos nuestra piscandina la piscandina oye esto sí eso queda de un sabor tan espectacular que yo se los recomiendo que háganlo hoy mire eso ahorita para el mediodía agárete le dice a la mire mi amor ya te hice una piscita ah bueno vamos a ver que tal ahora podemos ponerla ya no ponla ahí y tráete la otra sírvetelo a otro voy a sacar esto porque si no se nos quema después pues anda diciendo que no le dejamos a él voy a dejarlo aquí mira la pila para la cola pero eso es para después que terminamos el programa mis hijos yo voy a agarrar acá el cafecito que no puede perderse tú te vas a servir la tuya en los 20 pues la dama primero para que usted vea que que todo un caballero usted ah pero tiene que servirle al caballero primero claro exacto y yo vengo atrás suyo y yo soy el caballero y le sirvo a mi esposa para que ustedes vean que yo le sirvo su comida mira yo le digo que te coma para que usted coma aquí está el cafecito el cafecito se lo toma fuerte o suave vamos a darle aquí porque ella es amante al café aunque ella diga que no aquí le digo de todas maneras a mi querido productor que ya sé que me está haciendo señas que le guarde un poquito de café tranquilo que ahí le dejo vean ustedes que fue rápido fácil y sencilla esta preparación una explicación rápida general de lo que dice usted pero le doy le regalo dos minutos sencillísima verdad espero que en casa practiquen que la hagan y que bueno les den una sonrisa a sus hijos verdad porque y al esposo no a los hijos nada más al esposo viste 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 te diste cuenta porque los desayunos son los que más nos traen de verdad nosotros los preocupan los desayunos como preparar un desayuno rápido bueno y que le guste a los muchachos y es fácil y es sencillo mira aquí lo podemos trabajar si ustedes desean el típico andino que quieren ser la costillita ustedes hacen la costillita bien rica la costillita después la pueden hacer al gusto de cada quien eso ya el desayuno como ustedes quieran y esta pizca andina que bueno pues de verdad que mi esposa ella me la prepara los días domingos más bien no es 15 yul por no me hace el favor ok que le puedo decir bueno señora chef y mi bella esposa gracias por el venido del programa sé que te voy a tener en otro programa porque vas a hacer otras preparaciones que vas a hacer live un beso a mis hijos que está muy pendiente el programa que mamá como va a ser que papá no la vaya tarde tranquilo mis hijos le he hecho lo mejor el programa para ustedes y recordándoles a ustedes que los alimentos son el amor de Dios hecho en comida nos vemos hasta un próximo programa chao ahí y y chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!